No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Cuánta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, eso ya lo sé Y ahora mi mañana siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperado, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después Tú no sientes nada Es tristeza ¡Yeah!